Pero si es la marquesa. Y está agarrando la chorrilla. ¿Qué pasa? ¿Qué miráis? Nada. ¿Qué escondes ahí, plebeyo? Nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Basta, basta! ¡Alonso! Niño. Basta ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Los todos al infierno, madre de la historia! ¿Quién ha traído esto? ¿Qué está pasando aquí? Espera. ¿De dónde habéis sacado esto? Joder. ¿Has visto esto? Ya están por todas partes, padre. Venga, salid todos fuera. ¡Vamos, fuera! Yo es que he oído decir que no se encamó con un negro de mar, ¿no? Sino cuando que hiciera una bicha y suave de esas. O sea, tú te escucha. Primero, eso atañe a la vida privada de la marquesa. Y segundo, ya deberías saber que no tienes que hacer caso a todo lo que oigas. Yo no he dicho nada. Lo que pasa es que cuando el río agua lleva es que suena. O sea, que cuando suena... Vamos, que la cosa es tratándose la marquesa porque el río está desbordado. Pero, padre, ¿es verdad? ¿Que la marquesa se ha acostado con un negro? ¿Y si fuera así? ¿A qué viene esa cara? Pues que asco. ¡Que asco no! Que, 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 que nauseabundo. Que conocer a un negro ahí bíblicamente es porque hacerlo como un perro. ¿Qué dices, Sato? Digo lo que digo. Que esa es la realidad, que los negros... Los negros son animales. Llevan sus partes ahí al aire. Reducen cabezas al tamaño de un garbanzo y guisan a sus semejantes. Y no sigo porque está aquí el chiquillo. Ya. ¿Y nosotros, los blancos? No. No, no cometemos atrocidades. No. ¿No habéis visto lo que somos capaces de hacer aquí en la villa? Robar, matar, torturar. Eso no es muy diferente de lo que tú dices. Usted es un hombre con cultura, no me vaya a comparar. Que una cosa es matar al vecino a tiros y otra cosa es zampárselo ahí a dentellas. En todas partes hay bárbaros. Pero porque haya uno no significa que toda la raza lo sea. Se me está poniendo un mal cuerpo hablar de los negros. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Ha sido la casa del maestro!